Me gustó al verla, nada más verla me gustó, era la típica chica que me gustaba, morena, guapa, tal, dije yo, joder, lo primero que me entró fue el físico. Bueno, yo me había fijado en él, la verdad, y me gustó, bueno, claro, a ver, lo primero que te llama la atención es el físico, así. Pero luego ya es secundario totalmente, conoces a la persona, te fijas en ella. La verdad es que ella fue con la que, la definitiva. Hay tanta armonía entre ellos, ¿no? Pero es que desde que está con Abel, es que son uno. Me tiré mi teléfono, no se lo di, le hice rogar un poco. Y el día siguiente apareció a las 12 de la noche, estaba en la discoteca con el teléfono en la barra así, ¿me das tu teléfono? Y ahí empezó la historia. Sí, a ver, yo nunca había estado enamorada y la verdad que sí que... Abel era lo que yo siempre había imaginado, la verdad, pues una persona que te acompaña en tu vida, que te haga la vida más fácil. Cada día es un poco distinto, ¿no? Porque siempre... Nunca sabes qué servicio te va a pasar o en lo que vas a tener que intervenir. Abel es un gran compañero. En este chollo hay días buenos y días menos buenos. Los buenos los llevas bien con cualquiera. Los menos buenos hay que saber llevarlos. Sobre todo lo que tengo que despertar de él es que es muy buen tío, es buena persona. Abel a mí me encantó nada más conocer. Con esa personalidad que tiene y que denota lo buen chico que es. Todo el mundo te habla bien de Abel, la relación con Abel porque es un tío muy equilibrado. Abel, la relación con Abel, la relación con Abel, la relación con Abel.